Hoy en Solo Negocios Radio vamos a platicar sobre el Producto Interno Bruto para el año 2021, cifras ya finales para el caso de México y segunda revisión en el caso de Estados Unidos. No se lo pierda 4 de la tarde, Juárez 5, Ciudad de México 1300 AM y redes sociales. Lo esperamos.